Música Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que realmente nos podemos sentir absolutamente orgullosos porque la nuestra no es una historia plagada de desastres sino más bien al contrario de estampas gloriosas y actos heroicos a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario pero es esa justamente la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español un legado que todos debemos conocer y defender por eso es importante este libro y además esta es una edición especial incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau en estos días de confinamiento quizá lo mejor es pedirlo a través de la página web la página de internet es www.elgrancapitanediciones.es es un libro importante porque es importante conocer cuál es el origen y la historia de España porque estamos orgullosos de nuestra historia este es el libro que nos desvela cuáles fueron los grandes héroes de España las personas que han muerto mayores a causa del coronavirus o con síntomas compatibles con el coronavirus son ya más de 18.000 desde el pasado 8 de marzo es una cifra estimada porque el gobierno sigue sin dar información dos meses después de que el ministro de sanidad reconociera públicamente que su ministerio como responsable del mando único y en cumplimiento de una orden del 3 de abril ya tenía los datos facilitados por las comunidades autónomas pero que los estaban analizando para publicarlos a la mayor brevedad posible en el ejecutivo nadie quiere asumir esta tragedia y Carmen Calvo ya mira con recelo a Pablo Iglesias que es directamente el máximo responsable en materia de residencias de ancianos tenemos comunicación con Julio Lafuente él es periodista de Europa Párez Julio, muy buenas noches Hola, buenas noches, Javier, ¿qué tal? Hace ya tiempo que toda la prensa viene preguntando cuál es la cifra oficial de fallecidos en las residencias de ancianos se da por hecho que el gobierno tiene el dato puesto que se lo facilitan las comunidades autónomas se especula que sean en torno a los 18.000 pero el gobierno se niega a facilitar ese dato ¿por qué motivo? Pues yo creo que como bien había avanzado antes Javier quizá no quiere comerse ese sapo desgraciado esa cantidad de muertos pues el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Pablo Iglesias ¿qué ocurre? que en el momento en el que se oficialicen esos datos tendrían que incluirlos en la estadística oficial entonces nos iríamos a muchísimos más muertes en ese registro con lo cual nadie quiere dar el paso de oficializarlos, de publicarlos porque en algún momento tendremos que sumarlos y eso pues nos destroza sobre todo en términos de imagen pública en cuanto a estadísticas de excesos de difuntos en las residencias y en el resto en general por eso nadie quiere yo creo que dar ese paso además el trabajo se lo estamos haciendo los periodistas porque no lo dan desde hace más de un mes más de un mes Javier pidieron a las comunidades autónomas a través de una orden de principios de marzo esos datos que reportan dos veces a la semana todas las comunidades es verdad que las autoridades sanitarias hablaban de que había algún desajuste de dos o tres comunidades que no daban los datos bien pero bueno la estadística en torno a 8.000 fallecidos se puede dar ya no sé a qué esperan la verdad es que Pablo Iglesias desde el momento en que se convirtió en vicepresidente del gobierno ya asumió esa cartera de asuntos sociales de la que dependían las residencias pero cuando se decretó el estado de alarma y se estableció ese mando único por parte del gobierno encima sacó pecho diciendo aquí el máximo responsable de las residencias soy yo lo dijo bien claro nos consta que desde entonces haya hecho algo en favor de las residencias de ancianos lo que nos consta son tres órdenes emitidas solo tres por el ministerio que detenta una hablamos del día creo que fue el 19 de marzo cuando pidió la zonificación es decir la separación por contagiados no contagiados con síntomas y síntomas de las residencias una orden que luego a la hora de trasladarla a las diferentes comunidades tardó en algunos casos por lo que yo he estado hablando con familias de residentes más de dos semanas en materializarse y tuvimos también otra orden del día 23 de marzo en la que pues hablaba de la necesidad de intervención por parte de la comunidad autónoma de turno de determinadas residencias cosa que hizo por ejemplo la comunidad de Madrid que lleva 14 residencias intervenidas porque como comentaba el número de fallecimientos era extremo y la última orden fue la del 3 la del 3 de abril que ustedes has comentado pidiendo datos a la comunidad es decir es verdad que él habló de hacerse con el mando único palabras rimbombantes pero a la hora de ponerlo en marcha han tenido que ser las comunidades autónomas es verdad que a día de hoy siguen teniendo la competencia plena en la gestión del asunto quizás es verdad que volvemos a lo de antes nadie quiere responsabilizarse de esa gran tragedia que está siendo el COVID-19 en las residencias según los datos que tú tienes que eres un gran conocedor del tema ¿crees que nuestros mayores han sufrido abandono en las residencias? Totalmente totalmente ¿por qué? primero por la falta de equipos de protección individual y de material que provocó que los empleados pues contagiaran se contagiaran entre ellos y contagiaran a muchos familiares porque venían todos los días desde la calle como no podía ser de otra manera también por esas órdenes emitidas por algunas comunidades autónomas lo hablamos aquí hace una semana sobre todo por Cataluña de impedir el traslado de ancianos en una situación de dependencia o muy mayores o muy críticos a los hospitales cuando según la constitución todo el mundo todo español tiene derecho a acudir en cualquier circunstancia a un hospital y se le negó ese derecho a muchos españoles de todas las comunidades autónomas y también pues por la mala gestión pues heredada en cuanto a la falta de personal de los ratios escasos de medios de muchas de muchas residencias que como bien saben todos los ciudadanos la mayoría el 77% según los últimos datos dependen de empresas privadas con lo cual la administración por mucho que quiera no puede llegar por muchas normas que publique a controlar esas residencias que en algunos casos se negaron a colaborar con la administración de todos modos una residencia como su nombre indica es un lugar para residir no es un hospital hasta qué punto podemos encontrar responsabilidad si un anciano que reside en esa residencia tiene unos síntomas el hecho de que se le traslade o no a un hospital de quién es competencia vamos a ver la competencia en este caso durante la crisis del coronavirus ha sido de los geriatras que eran el personal médico de enlace entre las residencias y los hospitales entonces los directores o gerentes de hospitales llamaban para pedir el traslado de un anciano y durante dos semanas prácticamente la segunda quincena de marzo no lo permitían porque estaban colapsados muchísimos hospitales será la justicia quien determine hoy precisamente pues un grupo de familiares de varias residencias se han unido para presentar una querella criminal yo tengo información de que lo harán familiares de otras residencias en las próximas semanas además la fiscalía tenemos el último dato que está investigando 86 casos relacionados con este tipo de de sucesos en residencias 20 de ellos en la comunidad de Madrid por tanto será la justicia la que finalmente determine de quién es la responsabilidad en los casos en los que ha habido imprudencias falta de buen trato en toda esta pandemia Javier ahora que ya hemos rebasado el pico de contagios y se ha levantado un poco la presión sobre las UCIs ¿están recibiendo nuestros mayores una mejor atención? sí por lo que yo tengo entendido ya tienen camas con lo cual no hay ningún problema para derivarlos a los hospitales además se están poniendo las pilas como antes bien apuntabas en cuanto a la medicalización de las residencias porque es verdad como han comentado muchos directores de centros y muchos políticos las residencias son para cuidar no para curar pero creo que entre todos tenemos que poner una serie de medios de premisas mínimas que deben tener todas las residencias todos los geriátricos en cuanto a equipos médicos no puede ser que no hubiera por ejemplo oxígeno ni paracetamol se les acabara a muchas residencias durante la pandemia esto lo tenemos que evitar por tanto el próximo paso será la medicalización de las propias residencias para intentar salvar más vidas de aquellas que por diferentes causas por dependencia por por gran por gran patologías previas no sea conveniente derivar a esas personas tan mayores a un hospital bueno pues esperemos que efectivamente a partir de estas premisas las condiciones de las residencias mejoren a futuro julio de la fuente muchísimas gracias por habernos acompañado en los intocables gracias a vosotros un saludo hasta luego Andrés es que lo que hablabas con julio de cuando el señor iglesia sacaba pecho del que comandaba a él en el BOE del 4 de abril está el compromiso de informar sobre los fallecidos en las residencias de mayores ha habido varias ruedas de prensa de estas mitinis el señor Illa por ejemplo Belén Carreño de Reuters otra otra empresa guiri digamos que le preguntó por esto y le dijo le vuelvo a preguntar y sé que me gusta remitir a las comunidades autónomas se lo he preguntado hace ya un mes me va a decir algo y volvió a decir lo mismo estamos recopilando información de las comunidades autónomas y en cuanto la analizaremos les informamos está claro que están ocultando datos para que no engorden notablemente las cifras de muertos exactamente sí bueno es cuando el tiempo transcurra y se pueda ver con una cierta serenidad una objetividad que lo vemos ahora esto es un genocidio se ha dejado morir gente bueno un compañero nuestro con 62 años de hecho acordaros lo que dices tú es tan genocidio María María Ruiz de Vox cuando se lo dijo en el congreso al señor Coletas acordaros como saltó y como amenazó pero amenazó con paracuellos claro porque le dijo exactamente bueno usted está diciendo tal y llamaban los centros pidiendo plaza UCI no se la daban con lo cual no está su cuestión pero quiero decirte eso es un hecho los hechos criminales ahora luego está segundo la lectura política este tío se escapa de todo es que tú imagínate que hubiera sido Fátima Báñez quien está al frente y él está en la oposición imagínate Fátima Báñez que viniera a la Unión Europea a investigar a España 18.000 20.000 que eran más 20.000 muertos pero bueno 62 años José María Calleja es decir otros tres compañeros que tuve yo en EFE 61 63 tres han fallecido claro pero para ponerse medallitas y todas las medidas sociales han sido gracias a Podemos ahí sacas pecho pero para asumir que el mando único desde mediados de marzo lo tienes tú eso no pero bueno se están escapando se está escapando efectivamente de lo que es el tema político diario porque son fachas fachosos parásitos y todas esas cosas pero de la historia no se van a escapar y la gente es cada vez más consciente porque hay descontento generalizado entre los ciudadanos ante esta mala gestión por parte del gobierno estas mentiras y esta ocultación de datos hasta el punto que ayer domingo por ejemplo en varias calles de la capital de España se vivió una multitudinaria e intensa cacerolada de protesta especialmente intensa fue la que se produjo en la calle Núñez de Balboa muchos vecinos denunciaron que la policía recibió órdenes de cortar esa calle para impedir el tráfico y evitar así que la protesta fuera a mayores también aseguraron que los agentes tomaron los datos a varios vecinos vamos a ver y escuchar lo que se vio en esa calle de Madrid que se vio ¡Gracias! Pues ya lo ven, imágenes en las que se apreciaba una fuerte presencia policial, un agente incluso identificando a un hombre que levantaba las manos, una cacerolada notable que se reprodujo también en otros lugares pero que tuvo especial relevancia en esa calle Nuñete de Balboa, Andrés. Y en redes, que muchas veces ahora entras fake news, no es no fake news, pues tampoco puedes estar seguro de nada, pero ya la semana pasada hubo mucha gente en redes que decían que por la zona del retiro iban con el coche con banderas o con motos con banderas y les paraba la policía y les decía que tenían que identificarse. Bueno, lo que ocurrió ese domingo famoso en esa manifestación que estaba convocada para con coches con banderas, pasear por el Paseo de la Castellana y que la policía interceptaba los vehículos y les obligaba a identificarse en caso de llevar la bandera. Aquí pudimos escuchar el audio de una mujer que había sido interceptada por la policía y que decía que ya iba de compras y que si llevaba la bandera española eso no era delito. Claro, dicen que ayer también hubo muchos de los que corrían con la camiseta de Sánchez Betellá y concretamente he oído que el de la gorra roja pues estaba gritando gobierno de emisión. Entonces le dijeron, oye, identifícate. Entonces por eso él reacciona diciendo, ¿esto que es Venezuela? Pues levantó las manos y dijo... Dicen que todo también viene, que tampoco sé si es cierto, porque alguien todos los días ponía el himno España y luego ponía música. Entonces que como era de ese bloque pero no sabían dónde era para decirle que molestaba, digamos, por eso cerraron las calles y estuvieron identificando a ver dónde salía esa música. Pero esto obedece a lo que nos dijo el general Santiago de minimizar los efectos críticos contra el gobierno. Sí, sí. Se está utilizando las fuerzas de seguridad para evitar la crítica al gobierno. Siempre se ha dicho, no, aquí lo de Venezuela no puede parar. Es verdad que todavía, todavía no esto es Venezuela. Si dijéramos que esto es Venezuela estaríamos locos o estaríamos haciendo un enorme, un grave, un fake. Pero hay dos casos, es decir, esto de que la policía te pare. Por ejemplo, detuvieron, la chica que detuvieron, que la pidieron la documentación de hace unas semanas por llevar la bandera de España, es conocida mía, es conocida mía, es una heredera de Bodegas Balduero. En fin, yo la conocí mucho antes, ahora menos, pero Carolina Balduero. Bueno, pero dicho esto, señor Algarra, lo que sí que es un hecho descriptible, y no opino, sino que doy información, es que el gobierno está muy nervioso, tiene miedo. Y ¿sabe quién dijo eso? Por primera vez he visto, por primera vez he visto que tiene miedo, lo dijo Inés Arrimadas, después de su pacto con Sánchez. Por primera vez he visto a Sánchez con miedo. Y es normal que lo tengan, porque son conscientes, a pesar de que hay cosas que no conocemos, pero que volveremos a tener información sobre ello, son conscientes de las barbaridades que han hecho en la gestión. Y no hablo ya de un muerto arriba o un muerto abajo, que debería. Lo que estoy hablando es que, en qué cabeza cabe, que se han gastado casi mil millones de euros y no sepamos quién son los intermediarios. Sánchez, dice que no utilizo la palabra trincar, pero podría. No sabemos quiénes son los intermediarios, qué comisión se han llevado por su trabajo, qué efectividad real han tenido esas gestiones, porque sabemos que mucho material venía defectuoso. Entonces, todo esto va a estallar, aparte ya dos meses, que llevamos ya dos meses. Luego, aparte, nos ocultan quién compone el Comité Técnico de Expertos, nos mienten con las cifras, no nos dicen la verdad, según las encuestas, cada vez más ciudadanos consideran que Sánchez nos miente y nos oculta datos. Y, sin embargo, no parece afectarles electoralmente. Hoy, GAT3 publica una encuesta en el diario ABC, ahí la tienen, que viene a decirnos que sí, que el Partido Popular sube notablemente, alcanza hasta los 115 escaños y pone en peligro a la mayoría del PSOE. Sin embargo, llama poderosamente la atención que el Partido Socialista, a pesar de esa mala gestión del gobierno en esta crisis, de sus mentiras, de sus ocultaciones, se mantienen sus 120 escaños. Todos los demás partidos bajan. Vox de 52 a 35, Podemos de 35 a 28 y Ciudadanos de 10 a 8. ¿Es creíble que se mantenga flotando como un corcho el Partido Socialista? Es verosímil, sí. Pero si estamos poniendo de manifiesto un gran descontento contra esta gestión. Lo hemos dicho muchas veces, señor Algarra, en este programa, que la gente no se entera. Aparte que no se entere. Que la gente no se entera. También hay que analizar un poco estas encuestas. A lo mejor esta encuesta... Le han llegado, perdóname, 370 euros a su cuenta, la paguilla, y está catada. Que no se entera. Ese es el asunto. Porque si no, porque tontos no son. Mis conciudadanos no son bobos. Pero también depende de la encuesta donde esté hecha. Porque esa encuesta será mil, mil 500 personas. No creo que hayan hecho más llamadas. No, pero es verosímil. No he dado tiempo a leerla, pero a mí me extraña muchísimo. De todas formas, el señor Algarra se ha equivocado. ¿En qué? El PSOE si baja. No, no, no. Dicen que se mantienen 120. 120 escaños, ¿le das la encuesta? Sí, 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 han puesto... Lo estaba yo mirando hace un rato. Oiga, usted no arremeta al... No mate al mensajero. 118 escaños. No, no, 120, 120. Pues el ABC dice 120. 120 PSOE, 115 PSOE. Es caño arriba, es caño abajo. El hecho es que después de todo el agua que ha caído... Es increíble. Sigue, sí, sí, sigue. Y de hecho el PP sube porque baja VOS y porque baja Ciudadanos. Pero insisto, la gente se entera y no se entere. Lo que se está es la olla a punto de estallar. O sea, según nos abran la puerta, porque ahora son caceroladas, pero según nos la abran, va a salir a la calle. Y a la calle va a salir más gente a la calle. No sé cuánto durará la protesta, no sé cuánto durará el enfado. Hoy he visto una cosa muy graciosa en redes. No sé si acordáis de Rocío Madrid, la presentadora esta, que era muy mona, hacía miles de programas. Pues en redes sociales se ha entrevistado a Santiago Segura. Y le ha dicho, bueno, ¿qué te parece toda la gestión del gobierno con la crisis? ¿Qué hubiese hecho Torrente? Y saltó, pues muy parecido a lo que ha pasado. Porque te pones a pensarlo. Si lo has garra. Pero claro, entre lo de Turquía, lo de China, lo de tal. Entonces la gente sabe que se está haciendo mal. Entonces llega un momento... Pero no solo es Torrente, que bueno, debe ser más listo de todos ellos. De Sagrey. Pero lo dicen todos. Y además tienen ventanas para decirlo. Ya está. Entonces, dejémonos de historias. No es un problema de contenido. Es un problema de continente. Sí, pero ese continente se va... Marsan, Madlujan. Adorno. Marsan, Madlujan. El medio, señor Algarra, es el mensaje. Dilo tú en inglés que lo pronuncias mejor que yo. Yes. Es decir, ese es el asunto. El medio es el mensaje. Ahora bien, ¿puede durar todo el tiempo y a todos una cosa que no es real? No. Y en esas encuestas estamos. Y está la economía, como bien habéis dicho otras veces. La economía empieza ahora. Tú te puedes decir, bueno, yo me creo mucho el señor guapo que sale del PSOE hablando. Yo sigo los Twitter del PSOE diciéndolo las cosas que he hecho este fin de semana. Pero si llevas sin cobrar dos meses el ERTE y te encuentras a la ministra de Podemos de Trabajo explicándote en plan Barrosésamo la diferencia entre el paro y un ERTE, pues se acaba hartando. Entonces, yo esta encuesta, pues tendrá su credibilidad y serán grandes profesionales. Pero usted lo acaba de decir, a lo mejor una persona ve que le ingresan 325 euros en su cuenta y ya. Pero no nos engañemos, esos 325 no arreglan nada y si no nos vamos a remitir a esas imágenes que les vamos a mostrar en Aluche. Gente haciendo cola, larguísimas colas para recibir alimentos. En una ONG que desde hace ya años se procedía al reparto de comida entre los más necesitados, bueno, solían organizar una serie de bolsas con lo más básico para atender a 7, 10, 15 personas máximo al día. O sea, resulta que tal como nos dicen ahora, están dando 70, 80 y más raciones de esas bolsas con alimentos que los vecinos donan de manera altruista a esta ONG para que las repartan. Fíjense bien, esos son colas grabadas de muchísima gente que estaba a la espera de poder optar a esos alimentos. Don Graciano, esto es una muestra de que la economía está empezando a causar serios estragos. No será porque no se dijo, no será porque no se dijo, pero esto es donde realmente el Estado debería ser subsidiario. El Estado no se debe quedar con los bancos, ni con las eléctricas, ni con los medios de comunicación. El Estado tiene una función subsidiaria. Recaudas impuestos, hay una redistribución de la riqueza y se atiende a los más necesitados. Pero resulta que son los curas y las monjitas y la gente de buena voluntad. Y usted lo ha dicho a los vecinos. Pero oiga, señor caudillo bolivariano, ¿dónde coño está usted? Es decir, y además... Es que es muy grave, el pueblo español está sufriendo una situación de extrema necesidad en estos momentos y da la impresión de que el gobierno toma medidas que no vienen a solucionar ni a paliar los graves efectos. Eso demuestra que no le se debe interesar mucho. Yo he oído que eran 700 bolsas de comida. No sé si fue solo ayer o el fin de semana, para que veamos lo que dices tú. Estaban en 5 o 6 y están en 700 ya. Pero ¿qué hacen los políticos? En vez de hacer lo que dices tú, que tienen que hacer por el pueblo, se dedican a criticar a Ayuso si la comida es de telepizza en vez de otra... Bueno, esa señora que va con lubina, la han dado 100.000 euros el gobierno. La de la asociación gitanilla esta, ¿no? La han dado 100.000 euros. Y que se ve como alardea con sus lubinas. Bueno, y no hemos hablado cuando estaban hablando de los sueldos de las señoras, las empleadas del hogar. Televisión española que me puso a una fregando el suelo y luego limpiando un busto de Fidel Castro. Y resulta que era de una mesa de Podemos. Era ella, ella misma. Es que claro, lo que dices tú, es el medio. Está todo tan mediatizado. Y vendiéndonos la moto desde tantos canales que tiene que estallar o acabaremos siendo Venezuela. Yo lo que creo es que, vamos a ver, los crímenes de Stalin, hay una nota yo que lo he estudiado mucho eso, y he hecho la ruta de Stalin, nadie creía que era el padrecito. Además había ganado una guerra mundial, nada menos, la gran guerra patria. Con 100 millones, 150 millones que murieron en esa guerra. Pero nadie se creía eso. Y cuando este famoso, que le tuvieron en un gulag no sé cuántos años, que lo sacó, lo liberó Gorbachev, el autor de Pabellón del cáncer, o un día en la vida de Iván Ivanovich, ¿os acordáis? Alexander Solsenitz. Exacto. Escribió el territorio gulag. Eso es. Bueno, entonces, cuando eso decían, este tío está loco, este tío está demente y tal. ¿Qué quiero decir? Y reveló la realidad de los gulags. Yo estoy convencido, porque, en fin, ya peinamos canas y tenemos callos en la entrepierna, estoy convencido que nos vamos a enterar, que nos vamos a enterar de cosas que no conocemos. Durante esta terrible pandemia. Estoy convencido. Pues para echarse a temblar, si vendo lo que vemos, ya es para preocuparse. Es decir, ¿se puede hacer una proyección, por ejemplo, a los primeros meses del próximo año, electoral y política? Sí. El silogismo es muy claro. Me lo explicó el sábado pasado, que debía padecer de insonio, el propio Narciso Michavila Amin. Es muy sencillo. Ante, sin dinero, los caudillos bolivarianos no son nada. Y no tienen que repartir. Y hay muy poco que repartir. Entonces, si no tienes en la caja, vas a buscar el dinero. Pero se han prometido la renta vital de 1.090 euros. Sí, pero ¿de dónde? Es que no paran de anunciar y de prometer. Si es que esa es otra. Eso es muy típico también de todo. Entonces, si la caja está vacía, quieres llenarla. ¿Y dónde vas? Porque ya en los prestamistas privados, en la deuda que suelen los estados en lo privado, les cobran el 7 y el 8 por ciento. Y ya casi nadie les presta. Tienes que ir a Europa. Y en Europa, ya les ha dicho el Banco Central Europeo, toma 24.000 millones. Que eso es como comerse una aceituna cuando llevas dos años sin comer. Dos años no, dos semanas. Dos años y tal. 24.000 millones. Eso es lo que hace el Banco Central Europeo. Entonces, tienen que ir al rescate, al MEDE. Pero el MEDE tiene unas condiciones. Muy bien. Ustedes han pedido 250.000 millones. Los han pedido. Y les han dicho, no. Moreno. 100.000 millones. Préstamo, no transferencia. Que hay que devolver con un interés. Bien. Y le dicen a EMAX, te lo voy a dar como préstamo. Pero tienes que hacer esto. Echar a este. Este que hay. Este fuera. Ahí tienes a los liberales y a los de centro derecha. Además, bajar las pensiones. Además, sobran funcionarios. Odio que sobran funcionarios. Y además, 22 gobiernos, 22 ministros, de eso nada y tal. Y además, todo eso que has prometido del chocolate del loro, no va a ser posible. Bien. Entonces, ¿qué hace? ¿Va a hacer lo mismo que Zapatero? ¿Iglesias va a seguir en el gobierno? ¿Ustedes creen que Iglesias va a tragar con eso? ¿Ustedes creen que va a tragar con eso? Evidentemente, no. Sánchez va a hacer igual que Zapatero, que va a ir al Congreso. Es decir, señores, a partir de ahora, todo lo que dije, no va a convocar elecciones. Bueno, y mientras esto está ocurriendo en España, este drama, una pandemia, crisis sanitaria, un drama económico de primer orden, con mucha gente en las colas de la beneficencia para obtener alimentos y lo que está por llegar todavía, tantísima gente al paro y el desastre económico que se avecina, mientras tanto, otros aprovechan estos momentos de gran confusión y preocupación para seguir con sus propias cantinelas. Son los separatistas de Cataluña que parece que vivan realmente en otro planeta. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. Gracias por ver el video. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Somos tu agua. Siempre hemos estado contigo. Y ahora no te vamos a fallar. Cuenta con tu agua, porque estos días todos necesitamos limpiarnos de temores. Alimentar la esperanza. Apreciar como nunca cada pequeño sorbo de vida. Dejar correr los malos recuerdos, creando otros nuevos. Protegernos. Y proteger. Y proteger. Confiamos en que el futuro vendrá más fresco, pero para eso todos tenemos que mojarnos. Por eso, en Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura a los más afectados por el COVID-19. Pase lo que pase, si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. De Mundo Natural. De Mundo Natural. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo es posible esta impunidad en TV3? Bueno, pienso una cosa. Bueno, te acordarás que presenté ahí contigo el libro 50 azaña de TV3. Pues claro, es que cuanto más, pues mejor te va, más programas tienes. Y bueno, Jair Domínguez no tiene poca cosa. Es copresentador del programa justo antes del telediario de la noche. O sea, que es el acceso al prime time, que es una muy buena franja, una horita diaria de lunes a viernes para decir lo que quiera. Ellos juegan con la ambigüedad de que buena parte de los insultos a España, porque no solamente es este que tú has dicho. El puta España literalmente lo ha puesto también en redes sociales. Y de hecho en un cómic que se editó hizo, digamos, un prólogo en el que incitaba a la rebelión contra España. Pues todo ese tipo de cosas se le permite precisamente porque ahora mismo conviene tener a las masas separatistas agitadas. Y por lo tanto este tipo de personajes son potenciados. Hay otro personaje, también viejo conocido, Tony Soler, el bien pagado colaborador de TV3, efectivamente. Que también aprovecha las redes sociales para mofarse, entre otras personas, de Inés Arrimadas y de Isabel Díaz Ayuso. Que han salido en portadas de los periódicos en estos últimos días y ha aprovechado también para reírse de ellas como si fueran imágenes de la purísima concepción en esas fotografías. Bueno, Tony Soler es un habitual también, digamos, del insulto y de la ofensa al constitucionalismo. O sea, es un habitual. Lo que pasa es que, bueno, Jair Domínguez en el fondo no deja ser un friki. Y entiéndanme ustedes. O sea, cuando digo un friki no deja ser una especie de medio periodista, medio cómico, medio humorista, un poco loco. Pero bueno, no deja de ser eso, un personaje raro. Tony Soler no. Tony Soler es un señor cuya empresa ha facturado, si no recuerdo mal, entre el 2010 y el 2019, 70, insisto, 70 millones de euros a la televisión pública catalana. Por lo tanto, ya es otra historia. Las ataques o los insultos o las ofensas de Tony Soler ya no son de una persona que pueda tener, bueno, que pueda ser un tío peculiar. Es de alguien que factura 70 millones a sus impuestos, a los míos, a los de Javier y a los de todo el mundo. Por lo tanto, ya es otro nivel. Porque este hombre, Tony Soler, es precisamente uno de los principales instigadores para que TV3 se haya convertido en una herramienta nauseabunda de propaganda. No solamente porque es presentador del programa de Jair Domínguez, que le está pasando, lo que lo presentan, sino porque es el productor. Es el productor también del programa, digamos, más antiguo y con más audiencia de humor político en Cataluña, que es el Polonia. Pero no solo eso, también, digamos, ha tirado sus redes fuera de Cataluña y el programa de Risto Mejide, el productor, también es este señor. Claro, es que no hablamos de un personaje cualquiera. Y ni siquiera ante una pandemia global tan dramática como esto que estamos sufriendo, estos separatistas renuncian a ese localismo reduccionista que les caracteriza. Al contrario, se están preparando para el día después, se están preparando para cuando acabe el confinamiento, volver con más fuerza. Llevan vendiéndose desde el primer día, desde que empezó la pandemia, porque han tenido una especie de dualidad. Por una parte, la pandemia es culpa de España y, por tanto, el España nos mata, que se resumen todos los mensajes que todos los consejeros de la Generalitat van trasladando de si fuéramos una república independiente, habríamos gestionado mejor la crisis y hubiera muerto menos gente. Con lo cual, significa que como España no se ha dejado gestionar, por lo tanto, ha habido más muertos, España nos mata. Este mensaje que ha sido machaconamente repetido casi cada día por el gobierno, ya no por los voceros, por los propagandistas, por el gobierno autonómico de la Generalitat. Pues claro, eso es una parte, pero la parte B es, merecemos ser libres, porque somos mejores y, por lo tanto, a partir de que ya podamos salir a la calle, volveremos a las manifestaciones. De hecho, ha habido cositas estos días, el primer confinamiento, de violentos separatistas, ya preparando el terreno. El propio músico Luis Llach es uno de los abanderados de esta corriente antisolidaria y antiespañola. Y no hace mucho, en TV3 también, en la televisión pública catalana, dijo que Cataluña sufre varias pandemias. Y una de las pandemias más graves es una pandemia antidemocrática por culpa de España. Vamos a escucharle. Pero esto es como una mena de contuberni de pandemias. Si me dejas decir que a Cataluña desde el año 17 y antes también vivimos, a mí me agrada decir una pandemia democrática, l'Estat espanyol, además, y participa de una manera activa. Al mig de esta pandemia democrática, nos vemos una pandemia sanitaria. Esta pandemia sanitaria se avanza a una anunciada pandemia económica. Hay que reconocer a Luis Llach, que tuvo un pasado como cantautor y como músico realmente destacado, pero si ahora se reduce al individuo al que acabamos de ver, pues poco promete, ¿no? Hombre, yo reconozco que Jack, que a mí reconozco que siempre me aburrió mucho, pero bueno, sí que es cierto que como músico tuvo cierto prestigio, pero que desde que se ha metido en política, y ya lleva ya unos cuantos años en política, pues ha perdido el poco prestigio que nos queda, porque el tip que le quedaba. Porque este tipo de mensajes han sido constantes en Jack. O sea, este intentar denostar a España para vender que Cataluña independiente sea ya mucho mejor, es una, bueno, aparte del, digamos, de la cosmovisión de Jusper Cataluña, de Esquerra Republicana. Bueno, no olvidemos que este hombre fue diputado por Jusper, sí, esa especie de coalición extraña entre Esquerra y los restos, la convergencia corrupta. Por lo tanto, Jusper Cataluña tiene prestigio que le puedan dar los suyos. Pero es que aquí se ha producido una cosa, toda la gente, todo lo que toca el separatismo lo destroza. Uriel Midyá, esta especie de epidemiólogo de guardia de Torra, que pudo tener un prestigio científico, acabará por los suelos, porque todo lo que toca separatismo, todo lo que toca Torre y los suyos, todo lo que toca Aragón y Junqueras y los suyos, acaba convertido, bueno, como el separatismo, en manipulación y propaganda. Y manipulación, propaganda y violencia, porque incluso con la que está cayendo, con la pandemia que tenemos, el pasado 1 de mayo, estos separatistas decidieron salir a celebrarlo a las calles quemando contenedores y atacando cajeros automáticos. ¿Qué pasa? ¿Es lo único que saben hacer o qué? Sí, bueno, pues eso, han quemado contenedores, han quemado cajeros automáticos, reivindicaron una especie de un incendio que hubo en la estación de España del metro, en la vigilia de San Jordi, como diciendo, vamos a celebrar San Jordi quemando una tienda en la estación de España. Y bueno, hay un policía que se llama Alberto Donaire, que es, digamos, el jefe de los Mossos separatistas, la sectorial de la ANC, los Mossos de Escuadra, que lleva incitando la rebelión, que lleva incitando, digamos, a la revuelta contra España desde hace meses y durante la pandemia, no ha dejado en su actitud, sino que al contrario. Por lo tanto, todos estos elementos radicales que están, que bueno, que se puede pensar, bueno, no son muchos, no son muchos, pero son muy ruidosos, y claro, como en un contexto como el catalán, en el cual el separatismo está muy crecido, pues va calando. Bueno, ya supongo que ya sabréis, hace nada unos días, hace tres o cuatro días, el Observatorio Cívico de Estudio de la Violencia Política, que es una entidad que está integrada por el movimiento contra la intolerancia y Impulso Ciudadano, bueno, hizo un, analizó el segundo trimestre del 2019 de la violencia política, y el dato era que el 96% de la violencia política en Cataluña era una de separatistas. Claro, coincidió con la sentencia de Prusés, con el centro de Barcelona ardiendo, pero bueno, fue un incremento de cinco veces, fue multiplicado por cinco lo que pasó en el primer semestre del 2019. Eso quiere decir que cuando acabe el confinamiento, si les va a enviar con muchas fuerzas, con muchas ganas, se acercará septiembre, se acercará la viada el 1 de octubre, y ya veremos qué ocurre. Yo no sé, teniendo en cuenta que aquí las leyes las pasan por el forro, pues igual el confinamiento será en otoño para los separatistas, para los no separatistas, y los separatistas igual los dejan en las calles sin problemas. Por ejemplo, en la verdiana. El caso es que ya se están preparando para el final del confinamiento, o para agosto, ya tienen preparado el curso de verano este de la Sociedad de Estudios Militares, en la que van a debatir cómo montar un ejército propio de la República Independiente de Cataluña, ¿no? Sí, esto es un grupo curioso. Era lo que era la antigua sectorial de defensa de la ANC. La ANC tuvo una sectorial de defensa, tiene de todo, y se ve que, claro, se armó mucho ruido, se ve que quedaba mal que la ANC tuviera una sectorial de defensa, y digamos, se apartaron, y crearon este especie de grupo por la Sociedad de Estudios Militares. Y esto ya ha montado alguna especie de campus, además, si veis su web, veréis que en las jornadas que montan les gusta ir vestidos para militar, o sea, que no se oculta. Y lo que quieren debatir es esto, temas como teoría de la guerra, propuestas estratégicas y doctrinales para una Cataluña independiente, aspectos socioculturales de un nuevo ejército en un Estado nuevo en Europa. O sea, básicamente, sí, quieren debatir, porque hay una muy parte importante del separatismo, que no le gusta el ejército si es español, pero si es con la estelada aquí, les encanta. Pero si es separatista, sí. Sergio Fidalgo, director de ElCatalán.es, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Venga, un placer, hasta luego. Saludo, hasta una próxima ocasión. ¿Algún comentario al respecto? Sí, ¿qué quiere que diga? Vale, lo acaba de decir todo. Es que es increíble, es una locura. Hay cosas que no paran a pesar de... No, es una locura, es una locura colectiva ahí que tienen, si no colectiva totalmente, casi. Estamos hartos de todo esto. Es que se vayan. Y que se vayan, pero fuera de España, que se vayan fuera de Cataluña. Bueno, que no se pretenda llevar el trozo de Cataluña. Que se vayan a Perpiñán, que es donde cogieron el virus. Yo creo, así, en el mítin de Puigdemont. Sí. Que se vayan... No, no, no lo digo... Ya, ya, ya. ...literariamente. Que se vayan a Perpiñán, pero que nos dejen... Iba a decir, morir tranquilos. Pero aparte hay una cosa crónica, hablando de TV3 y de medios, que lo sabréis igual que yo, pero muchas veces la gente no lo sabe. La TV3 sale de los presupuestos. Claro. Los presupuestos... Tú piensas en el tamaño de Cataluña, la población de Cataluña, y empresas como las que hemos trabajado ahora haciendo yo, la agencia EFE. 3.000 tíos, 120 países, 200 ciudades por el mundo, informando, vendiendo España afuera, informando a sus españoles de lo que pasa afuera, y cada comunidad autónoma. Y el presupuesto, que te ronda algunos años, los 30 millones. Y el de TBT es 300. Así es. O sea, un cero más. De su dinero, su dinero sacan 300 millones para que uno se en vez de hacer de periodistas, como puede hacer Sergio Fidalgo en su web, que está haciendo de periodista, o donde nos oyen en Valencia, en Zaragoza, que EFE tiene delegada, y delegados muy buenos, tiene gente que trabaja... No. Estás pagando 300 millones de tu dinero, en tus presupuestos, para que los otros hagan el payaso, en un canal público, que te pagas de tu sueldo. Sí, pero bueno, no solamente eso, como ha dicho el amigo Fidalgo, es que ha puesto aquí el Tony Soler, tiene las tardes de España, con el programa ese Todo es mentira, que es una bazofia repugnante. Y te factura 70 millones, no me parece entender, de los presupuestos que tú pagas, encima le va el colega de Amigini. Este debe ser muy amigo, también de los Roures, y de todos estos, pero que ha puesto aquí la banda de tal, por ejemplo, ha hecho una... Lo que yo he visto, su productor ha hecho una cosa sobre Franco, odio. Sí, pero lo que hablábamos, en vez de dar bolsas de comida a la gente, te estás gastando 300 millones, en esta gentiza. Multimillonarios. Creo que políticamente, da mucho más rédito, el adoctrinamiento político, la manipulación, la propaganda, y TV3, es la referencia dominante de Cataluña. Hay gente en Cataluña, que solo ve TV3, y solo escucha Cataluña Radio, y solo lee periódicos, si es que lee alguno, como El Ara, y cosas de que estas, ¿no? Bueno, no, tampoco se asustan con La Vanguardia. Bueno, tampoco se llevan muchos disgustos, esos periódicos de los editoriales conjuntos, no les suelen arruinar el desayuno a ningún catalán. O el de Antí, que era un pelota, un levisquiano de Aznar, y ahora está en un periódico independentista. Bueno, a lo que voy, medios masivos como la televisión, hay mucha gente en Cataluña, que solo ve TV3, nada más. Y en TV3 se dicen unas barbaridades notables. Yo solo doy por perdido, lo que no doy por perdido, es que Berlusconi, Sí, pero no pagarlo nosotros. Berlusconi y Basile, le esté inflando a este tío. Berlusconi y Basile, dos trotskistas. Don Graciano Palomo, gracias por habernos acompañado. Un placer. Hasta un próximo día. Don Andrés Dulanto, lo mismo le digo, hasta una próxima ocasión. Un placer. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado, se nos terminó ya el tiempo, pero saben que mañana seguimos. La verdad, es que todos los días dan para muchos, muchísima la información que tenemos y muchas de las cosas que queremos contarles. Así que sigan con nosotros, no se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que nosotros los esperamos en una próxima edición de Los Intocables. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía. No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.